Entre la documentación que la promotora inmobiliaria Vinacin, cuya accionista mayoritaria es la primera dama, Lavinia Balvonesi, presentó para obtener el permiso ambiental para el proyecto hecho Olón, está el inventario del terreno en el esterillo Oloncito. Es un predio de 6.352.88 metros cuadrados, conformado por 11 lotes, en el cual, según el informe, no se encontraron especies raras, endémicas o en peligro, y todas se ubican en la categoría de menos preocupante o de preocupación menor. La especie de mayor cantidad es el algarrobo, que representa el 70% del área. Televistazo observó la presencia de manglar en la franja de Lindero, lo que preocupa a los comuneros de Olón. Ellos se oponen a la tala de este espacio y remarcan que desde el 2001, mediante acuerdo del Ministerio de Ambiente, esta misma área consta como zona de bosque y vegetación protectora, lo que haría que toda actividad que no sea compatible con los fines que persigue el área, queden restringidas. Según el estudio de factibilidad realizado por la empresa geosísmica del Ministro de Obras Públicas Roberto Luque, para la construcción de cuatro edificios y 24 viviendas, el proyecto contempla rellenar parte del esterillo para recuperar el terreno perdido por Binacín S.A. por procesos erosivos. También hay un antecedente en la Corte Constitucional. Una sentencia de septiembre de 2021 reconoce que los ecosistemas del manglar son titulares de derechos a la naturaleza y se debe respetar integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Hasta ahora, la empresa Binacín y sus representantes mantienen silencio sobre estos hechos.